Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa. La Vicerrectoría de Bienestar Universitario de la Universidad Mariana realizó dos jornadas lúdicas recreativas con estudiantes de primer semestre de los diferentes programas académicos, donde inicialmente dio a conocer el himno institucional, los valores, principios y la normatividad como bases de conocimiento institucional, además de la preparación de los 50 años del alma mater. De acuerdo a la hermana Maura Guerrero, Vicerrectora de Bienestar Universitario, los estudiantes también conocieron los servicios que presta la pastoral universitaria y participaron de los actos culturales, lúdicos y recreativos con el propósito que asuman la pertenencia de la familia Mariana. En el día de hoy estamos en el campus Albernia, donde se realizaron diferentes actividades deportivas, recreativas, con el propósito de que los estudiantes de los diferentes programas asuman que son una familia, indistintamente del programa donde ellos están matriculados, sino que asuman que pertenecen a la familia Mariana. Pues la actividad en sí consistía en dos zonas, se hizo esta vez, se la cambió a las anteriores dos zonas, en el cual tenían que pasar por cuatro circuitos y que se hizo énfasis en el rescate más que todo cultural, porque se hizo lo que es juegos tradicionales, se hizo algo de lo que es parte cultural y de actividad física y también algo de desarrollo humano, entonces había unos cuatro componentes que era la relación consigo mismo, con el otro, con el totalmente otro y con lo otro, entonces en cada una de ellas se trabajó y se hizo cierto número de actividades que respondían a trabajar en grupo más que todo. Los nuevos estudiantes aprendieron, entre otras actividades, a diferenciar el cambio de vida de colegio a vida universitaria y sobre los retos y compromisos con la universidad. La acogida que nos dieron en la universidad fue muy especial, me pareció algo tan innovador porque no había visto antes en eso, me parece tan agradable convivir con otras personas de otros programas, así podemos conocer a varias gentes, no solo a nuestros compañeros del programa, de lo que vamos a estudiar. La bienvenida que nos hicieron fue súper buena, nos sirvió para conocer a más personas, conocer de dónde vienen sus carreras y los sueños que ellos tienen. Todo, una dinámica excelente, tuvimos la oportunidad de compartir, de integrarnos y muy bueno todo. Me pareció muy chavera la dinámica porque pudimos conocer a estudiantes del primer semestre y pudimos pasarla bien y convivir todos como una familia que somos. La bienvenida me parece excelente, sobre todo porque forma a la persona no tanto en el ámbito académico, sino también en la parte de salud, en la parte deportiva y nos incentivan a hacer más esto. Es excelente. Pues me pareció excelente porque tenemos la oportunidad de convivir con los demás estudiantes de distintas carreras y es una manera muy buena de empezar las clases. Como una muestra de acompañamiento y orientación, desde la dirección de la Unidad de Educación Virtual, los estudiantes hicieron un recorrido por las diferentes zonas del campus virtual para mayor conocimiento del manejo académico en esta área. Asimismo visitaron los diferentes bloques de la universidad para una mejor ubicación. Asimismo se dio a conocer lo que es el campus virtual de la universidad a cargo del ingeniero Fabián Parra y las zonas de orientación universitaria, SOU, que es para que todos los estudiantes se enteren de que pueden contar con algunos centros de escucha cuando tienen dificultades. ¡Gracias!